Hola, ¿qué tal? Buenos días. Evidentemente en Bolivia rige una veda electoral entre hoy jueves y el domingo y por tanto se percibe una calma en las diferentes ciudades del país. Sin embargo, debo comentarles que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha detectado más de 40 episodios de violencia en la campaña electoral en Bolivia desde septiembre hasta la fecha. Y eso se debe a que los partidos políticos, por ejemplo, se han agredido entre sí, han quemado sus casas de campaña. No ha sido violencia que ha llegado a hechos mayores, pero que sí ha generado un ambiente de malestar en el país. Por otro lado, les comento que en las últimas horas la ciudadanía, sobre todo en La Paz, está haciendo largas filas en los surtidores de gasolina para llenar los tanques de los vehículos y además está recurriendo a los centros de abasto para comprar muchos alimentos, pues existe el temor de que después de las elecciones hubiera algún partido que no quiera reconocer los resultados y se pueda generar violencia. En ese marco, los organismos internacionales que están observando las elecciones han pedido a los partidos que reconozcan los resultados y que garanticen la paz en Bolivia. ¿Cómo está el proceso de transparencia electoral, Mary? ¿Quiénes estarán vigilando los comicios? Estas van a ser unas elecciones muy observadas, tal vez las más observadas de la historia de Bolivia después del presunto fraude que se ha cometido el año pasado. Existen, por ejemplo, misiones de observación de la Organización de Estados Americanos que ha acreditado a 40 expertos de diferentes nacionalidades. Está la Unión Europea, está también el Centro Cárter y como nunca se ha establecido una red enorme de ciudadanos que van a observar las elecciones. Por ejemplo, existe una iniciativa que se llama Bolivia Observa y que aglutina a 2.500 ciudadanos que van a estar mirando la transparencia de este proceso. Muy bien, Mary Baca, muchas gracias por tu reporte. La corresponsal de France 24 en Bolivia.